Vamos a hablar de Perú, de la selección de Gareca, la última que entró al Mundial. ¿Cuál debería ser el objetivo de Perú? ¿Puede soñar con los cuartos de final? ¿Pasar la primera fase ya es un logro importante? Milena, rompa el hielo, por favor, mi querida Milena Jimón. Perú está hecha para este tipo de eventos. Por lo que mostró en la Copa América, creo que son torneos que le va muy bien. Son torneos cortos, compite y yo creo que cuartos de final le va muy bien a esta selección de Gareca que entiende perfecto a sus jugadores y además sus jugadores lo interpretan a él bien. Esperemos que Guerrero esté en el Mundial, es el único asterisco que le da. Es lo que resta resolverse, no el tema de Pablo Guerrero. Entre los ocho mejores del Mundial, dice Milena Jimón, se puede dar esto. Seba, Decker, por favor, te escucho. A ver, primer objetivo, disfrutar. Disfrutar después de más de 30 años de estar en una Copa del Mundo, de sentir de nuevo que se puede estar en la élite, en el topo del fútbol mundial. Ahora, futbolísticamente yo creo que Perú tiene con qué pasar la primera ronda, pero no más que eso. Creo yo que octavos de final es un buen objetivo para la selección de Gareca. Alex, dice Decker, disfrutar. Disfrutar para un equipo, una selección de Gareca, no sé si es el calificativo, Gareca va a ir a competir y decir disfrutar a una selección de futbolistas profesionales es casi subestimable. Yo no coincido con Decker, Alex, por favor. Claro, es que de alguna manera todos los que van van a disfrutar, de alguna forma porque están jugando un Mundial, eso ya se da por hecho. O sea, tú no puedes ir al Mundial pensando en decir voy a disfrutar, porque se da para ir al Mundial pensando en disfrutar, por eso no vas. Pero Alex, después de más de 30 años, obviamente es una sensación diferente, ¿o no? No, pero la mayoría de sus jugadores no habían nacido cuando no había ido a Perú. Bueno, exacto. Ellos no fueron a ir a otro Mundial. Exacto. Ellos no llevan 30 años a ir esperando. Estos jugadores nunca han visto a su camiseta en un Mundial, nunca han escuchado su himno en un Mundial, y por lo tanto, lo primero que tienen que pensar es en disfrutarlo. ¿Qué disfrutarlo hace competir, papá? No, obviamente que sí, pero ¿qué no puede ponerle como objetivo que vaya a ir a un Mundial para disfrutar? Tienes que ir a Mundiales a competir, a poder pasar, son jugadores de fútbol. Pero disfrutarlo no quita que pueda competir, se acaba de decir que puede llegar a octavos. ¿Pero qué jugador de que va al Mundial si no lo disfruta? Va amargado, ahí se sienta, está en mal humor. Pero la sensación es diferente cuando nunca ha escuchado su un Mundial. ¿Pero qué jugador no hace? Es diferente, la sensación es completamente diferente. La sensación es completamente diferente para los de Irlandia, para un montón de... para Egipto es diferente. No, 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 no estoy para nada de acuerdo con eso, y además porque Perú ya cumplió el objetivo. Perú ya cumplió el objetivo. Que no vaya. Venir a una Copa del Mundo después de la Copa del Mundo. Pero se está contradiciendo. Perú ya cumplió el objetivo. Que no vaya, claro. A soñar, a soñar que va a llegar a los ocho, que va a llegar a la semifinal. Por Dios, no, paso a paso, muchachos. Porque nos tenemos que exaltar otra vez con el exitismo. Por favor, por favor, Vargas, 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 la barbaridad que es el grillo. Ya está, ya cumplió, ya, increíble. Graso error de castellanos, pero no importa, uno más. Le sumamos, hoy a 200 días casi, Pablo, de la Copa del Mundo. Y sin Guerrero, para mí, si Perú pasa la primera ronda, debe darse por bien servida. No lo veo como un conjunto que aspire ni a 16, ni a 8 mejores del Mundial. Insisto, por la baja de Guerrero y porque entró por la ventana, evidentemente, al Mundial. ¿Qué tiene que ver? ¿Entró en repechaje? ¿Qué tiene que ver? Entró por la ventana. Entró por la ventana. Entró por la ventana a Paraguay, pudo haber entrado por la ventana a Ecuador. Entró quinto. ¿Entró por la ventana? ¿No tiene validez? Tiene menos que otros conjuntos. ¿O le parece lo mismo ir líder como Brasil o quinto como Perú, Pablo? Para mí no es lo mismo. ¿Para usted es lo mismo? Obviamente no es lo mismo. No, pero miremos otras elecciones, eso es un desastre. ¿Cómo cuál? Miremos otras elecciones, eso es un desastre. No, tú eres un fenómeno, tú eres un fenómeno, tú eres un fenómeno, tú eres un fenómeno. No pone nombre, Pablo. Tú eres un fenómeno, Vargas. O sea, ¿cómo entra? No, no, tú eres un fenómeno. Mira cómo entra Colombia y le dice, yo me como a todo menos Alemania. Tú eres un fenómeno. ¿Y a usted le parece lo mismo Perú que Colombia, Candal? ¿Le parece lo mismo Perú que Colombia? No, tú eres un fenómeno. No le venden humo a la gente. No le venden humo a la gente. El peruano sabe que va una selección competitiva, pero que no va a los ocho del Mundial. No, lo que tú quieras. La gente no come humo como ustedes creen. No le venden humo a la gente. La gente es sensata y la gente es inteligente. La gente sabe que su conjunto va a competir, pero no va a los ocho y menos un guerrero que su figura mundial. Es más difícil, es más difícil entrar en el repechaje, en la Comebol, que en cualquier primer lugar de cualquier confederación. Además, con los partidos, el último partido frente a Perú. De cualquiera. El primero de África, el primero de Asia, el primero de Europa. Pero Perú no escucha. El primero de África, el primero de África. ¿Qué tiene que ver, Alex? ¿Qué tiene que ver si Perú juegan con Mebol, no en la AFC? Digamos cosas lógicas. Partiendo de aquello. En la eliminatoria más difícil del mundo, que es la Comebol, en la eliminatoria más difícil. No le venden humo a la gente, Pablo. La quinta de América, te lo digo. Si pasa la primera ronca, será por bien servida. La quinta de América es mejor que cualquier primera del mundo. Escúchame, la quinta de América es mejor que cualquier primera del mundo. Cualquiera. Que la CONCACAF, que la UEFA, que la ACF y que la OCDE. Si eso fuese así, tuviéramos un montón de campeones del mundo. Y el último campeón del mundo que tuvimos en el Comebol fue hace 15 años. Así que no es así. No es que el quinto nuestro... No, ya estoy diciendo una cosa, Pablo. Es así. Eso... No, no, pero para, para, para. Candal no dice que sale campeón Perú. Candal dice que Perú puede competir tranquilamente. Eso es lo que dice. A ver, a ver, Restrepo, por favor. Resulta que Perú ahora se tiene que conformar con que va al Mundial. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. No, no. No, pero hay que... No, no se puede tampoco empezar a sobreestimar a Perú. Perú estaba por fuera del Mundial faltando tres fechas. Y además apenas está empezando un proceso. Claro, Gareca, grandísimo. Lo de Solano, muy bueno con la selección. Pero ellos apenas están regresando al Mundial y hay que empezar de ahí a construir. Perú todavía no es para pasar a una segunda fase. Pero Restrepo. Poco a poco. ¿Por qué después ya van a empezar a decir que Perú estaba fuera del Mundial? Comparto por primera vez. Colombia estaba fuera del Mundial también. Pero ¿cuándo? Colombia estaba fuera del Mundial, Restrepo. No, pero Colombia viene haciendo un trabajo. Estuvo en Brasil. Perú no llegaba hace 36 años. Pero estuvo en un momento determinado en la cabeza, fuera del Mundial. Hay que empezar a construir. Y en los primeros Mundiales que fue Colombia, cuando regresó Colombia salió en la primera fase. Excepto desde Italia. Pero, o sea, hay que esperar, hay que esperar. Pablo. No empecemos a meterle más peso a Perú del que tiene. Y es que si Perú no iba al Mundial no pasaba nada. No. Porque ese cupo era entonces para el campeón de América. Perú se encuentra en la Copa del Mundo por un gran trabajo de Gareca, de sus muchachos, pero no era el objetivo número uno como continente que Perú fuera por encima de Chile, o sí. O de conjuntos rodados como Paraguay, o sí. No nos encontremos con la Super Perú que ni siquiera existía previo a la eliminatoria. Ese cupo por potencial le correspondía a Chile, que lo perdió en la cancha, en Franca Liga. Ah, pero es que ahora no se compita en la eliminatoria. Ahora, a priori, porque fuiste a la eliminatoria, tienen que clasificar el Mundial. ¿Qué conjunto te parece mejor, Chile o Perú? Perú, porque está en el Mundial. No tiene nada que ver. Perú está en el Mundial, Chino. Si le sacan los puntos de la eliminatoria, la eliminatoria real iba a ir al Mundial. Pero por potencial hablo yo. Perú. Hagan el cálculo de Chile, Perú, porque no fuera Chile. ¿Cómo que Chile perdió la eliminatoria? No, Perú ganó su cupo. ¿Cómo le vamos a restar mérito a Perú? A ver, Perú lo ganó. Perú lo ganó, pero ¿cómo que Chile lo perdió? Que Paraguay lo perdió. No, 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 señor, ya no basta con ganar Copas Américas. Es una eliminatoria suramericana la que se está mediando y Perú lo ganó en la cancha legítimamente. Nada que ver, Chile no, Chile lo perdió. Chile fue mejor conjunto que Alemania en la final de las confederaciones. ¿O no, Pablo? ¿O dónde estaba usted? ¿Qué conjunto fue mejor, Alemania o Chile en la final de las confederaciones? Ah, pero Pablo no, Pablo se ausenta de las discusiones. Y Candal estaba tomando por ahí una cervecita abajo en el palco. ¿Y dónde estaban todos que no ven los partidos? Hay que observar que Chile tuvo errores múltiples. Ahora bien, el conjunto chileno en todo caso era el dueño de ese quinto puesto que lo perdió. Y lo ganó Perú. ¿Y dónde estaba Gustavo? Ni hablar, durmiendo. Y del turco con Pablo seguramente. Lo ganó Perú. No ven los partidos. En los últimos cuatro o cinco partidos lo ganó Perú. Ganando en Quito, ganando partidos trascendentales, en casa. Así que Perú lo ganó. Nada que objetarle. Empatándole a Colombia en la cancha. En la cancha lo ganó Perú. Merecido para todo lo que no. Haga los cálculos, Grillo. Agarre los cálculos. Y ojalá Pablo lo diga. Ojalá Pablo lo diga. Pero bueno, evidentemente no. Adelante Moscú, por favor. Pero hay que diga que Vargas, que me aprieta a mí, que me está apretando a mí. Si no tengo nada que decir. ¿Qué quiere que le diga Vargas? Yo creo que Perú puede hacer un mundial interesante. No creo que tiene que ir a disfrutar. Usted y Rojas hay que disfrutar, hay que ir a gozar. No, no, yo no he dicho eso. Es que Pablo, yo no he dicho eso. Pablo le corta las alas a Colombia y le da las a Perú. No me suces, Lidia. No me suces, Lidia. Pero no me suces, Lidia. No me suces, Lidia. No me suces, Lidia. Gracias. Gracias.